Cuando estaba bobo nunca te vi Me saliste de lo que na' me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Niño Sé que hablan de mí pero no lo escucho Cuando estaba bobo nunca te vi Me saliste de lo que na' me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí pero no lo escucho Cuando estaba bobo nunca te vi Me saliste de lo que na' me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí pero no lo escucho Cuando estaba bobo mucha gente se apartaron de inmediato Se fumaron, gente que apreciaba y le daba un buen trato Vi a un recinto por un rato, ya no se trata de mí En mi camino y esto fue lo que leí Ahora hay gente que ya no están aquí No lo merecen, ojalá que no me odien Tampoco es que me interese El mundo sigue igual, no me usa, no me reta No valora, no respete, es un círculo sin careta Mejoría con gente falta, aún sabiendo que me afecta No me creo mejor que nadie, pero nací pa' hacer luz Dios me mostró el camino y yo alumbrando que haré tú Ya conozco ese guión, el de Cariote con Jesús Cuando estaba bobo nunca te vi Me saliste de lo que nada me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Cuando estaba bobo nunca te vi Me saliste de lo que nada me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Humildad, corazón, amor, Dene, patrón Luego quieren lo tuyo y envidian tu posición Traba, tiguerón, da rodillas, yo no duelo Me creé, yo mismo insomnio, dure saco el tiempo interno Complicado, como paran seis veces, trabajaba enfermo Yo doy mi testimonio, Dios sabe que no me entiendo Débil hociando, me sané trabajando Me quieren quitar los míos, que yo me jale sudando Yo hace rato estoy ligado, no tengo que estar salando Pero mis amigos son familia y no los quiero ver raneando Ni a mono con la pesa, ni a rique tracando Dios mismo me castiga si yo le doy banda ¡Cuando estaba bobo, nunca te vi! Me saliste de lo que nada me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho ¡Cuando estaba bobo, nunca te vi! Me saliste de lo que nada me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Eh, es mentira, Rochi, que lo que es, guau, guau, guau Nada produce, cuando estábamos, vamos aquí Vamos ahora, niño